Música Háblale de esta forma a tu bebé y será más inteligente, lo dice la ciencia. Un avioncito para el bebé. El bebé va a abrir la boquita y va a comer. Este es un ejemplo de cómo, la mayoría de los padres se dirigen a sus bebés. Desde el punto de los especialistas este tipo de lenguaje es conocido como babi-talk y sorpresa, aunque muchos afirman que esta forma de hablar es perjudicial para el bebé, la ciencia afirma lo contrario, en realidad ayuda al niño a aprender a hablar más rápido. ¿Pero qué es el babi-talk? El babi-talk o parentese, el habla de los padres, es la forma de hablar que instintivamente suelen adoptar los adultos o los niños mayores cuando se comunican con un bebé. Este tipo de habla cumple dos funciones, la afectiva, por eso también suele usarse con mascotas, y la comunicativa. Se caracteriza por usar un tono más agudo, oraciones simples con más pausas y repeticiones, así como gestos que buscan retener la atención del niño. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Developmental Science, estudió los comportamientos lingüísticos de 26 bebés por 8 horas diarias durante 4 días. Los investigadores descubrieron que los bebés más expuestos a babi-talk conocían un mayor número de palabras cuando cumplían los dos años que aquellos con menor exposición a este tipo de habla. Los padres y cuidadores usan un tono de voz más agudo, hablan más despacio y simplifican sus oraciones. Aunque hacemos esto de manera instintiva, el objetivo evolutivo es claro, se busca captar la atención del bebé y ofrecerle un lenguaje más simple para que sea capaz de aprenderlo. Cuando los bebés hablaban a solas con sus padres, muchos llegaban a hablar. Cuando los bebés hablaban a balbucear en respuesta, una de las primeras señales de desarrollo del lenguaje, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo? Un desarrollo del lenguaje temprano está asociado con un mayor desarrollo cognitivo y social. Para ayudar a tu hijo a aprender a hablar, lo mejor que puedes hacer es hablar con él a solas utilizando el babi-talk y, si balbucea, sabrás que vas por el camino correcto. Con información de Bigs Babi-talk y hijo bebé, ¿cómo volver más inteligente a tu bebé? Lenguaje que debes usar con tu bebé para que sea inteligente la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!